Estimado amigo, estimado amigo, una vez más con todo usted aquí LuchoRojoGamer Nos vamos a enfrentarnos al bicharraco este Que está ahí acostado Pero vamos a ir por este, ahí el espíritu del bicharraco ese Vale, partimos la puerta por si tenemos que salir Vale, 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 venga, va Es un poco torpón, no te vaya a querer Vamos a quemar el arma, venga Cuidado que me ha dado, eh Ah, era un 7, no un 4 Tenemos que romperla Oh, me cago en 10, tío Lo teníamos casi, casi matado, ¿no? Lo teníamos casi matado, ¿no? Joder, macho Un poco torpón, tío, si estos enemigos ahora te lo ponen así complicado Pero después no son complicados Bueno, vale, pues no pasa nada, ya ven ¿Dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? Sale ahora aquí un marrajo ¿Otra vez salen todos los enemigos? O sea Mira, se ha caído, se ha caído Está vivo todavía, eh Va a venir buscando Quítalo, quítalo No, pues no salen otra vez dos No sé por qué ha salido ese ahí Ah, vale, mira, aquí está El enemigo ese que ¿Verdad? ¿Te acuerdas que dijimos que aquí había algo? Mira, mira Aquí hay un marrajo Vamos a darle con la flecha No te vayas Ah, se va Vamos, se me había olvidado de la flecha Que la flecha es muy importante Porque Hemos perdido el espíritu Ahora que se va A ver si viene de hacer la ronda Y lo cogemos Quítalo Es que es lo que pasa Que, a ver Calla, que va a dar a mí, tío Vale, está caído Y el otro marrajo le daré ahora Vale, ahí hay un poquito de dinerito Ah, mira Este arco largo es lo mejor Más bueno que el que tengo yo Vamos a ver si es mejor No Es más malo Se me olvida siempre el pulso de aquí Se me olvida, tío Se me olvida siempre Vamos a recuperar el espíritu Vale Eso es importante tenerlo Vamos a meter a este un flechazo Hacemos zoom Mira, pero no ha muerto No ha muerto todavía Bueno, pero ahora vendrá Y ya lo rematamos Es que tiene un casco, ¿sabes? ¿Has visto lo del casco, tío? Este es peligroso Entonces hace un combo Cabe yo de ir, tío Tío Un... Esto es peligroso, ¿sabes? Que quiero dejar esto un poquito limpio Otro con casco, entonces no le vamos a dar Este es bueno, este tiene que dar cosas Nishi Ironoshin, se llama el tío Tumbas sangrientas, ahora iremos después y le damos al tío Le vamos a tener que dar Y si le damos la cabeza a una pedra este Vamos a dar una cosa La he cagado Tendría que haberle dado, lo he tirado al suelo, tío Venga, vale Vale, me ha dado una Lisi Vale Este es malo, este es un tontaco de eso Vale, si le metes la pata, ¿vale? Hace un... Le metes un... ¿Sabes? Vamos a matar a este ¿Tiene casco también? También tiene casco, ¿eh? Pues entonces no le vamos a gastar la flecha ahí para este Este le vamos a ganar después de signar Este también es difícil Vale, vamos a dejar a este porque no nos interesa ahora Vamos a lo que vamos, a matar monstruos, ¿no? ¿Eh? Vamos a dejar las puertas abiertas Vamos a dejar las puertas abiertas Por si tenemos que entrar O salir de ahí Que no tengamos las puertas cerradas Está abiertos todo, ¿no? Venga, vamos, vale Vamos para acá, marrajo ¡Vamos, vamos, vamos! Poquita a poco, vamos ahí, ¿vale? ¡Pieto, bicho! ¡Pieto, bicho! ¡Oh, tía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cabrón, que me mata! ¡Venga, ahí! Nada, que haga lo que quiera Ya va a caer ¡Matao! ¡Ha caído! ¿Y esto nos va a hacer sobre la nueva zona? ¡Ah, no! Todavía no Ni cago en 10 Porque habrá que buscar una llave, guardo, ¿no? A ver qué nos han dado ¿Sabes qué dice aquí? Purificación Purificar renuncio Y recuperar la máxima cantidad de pulso de un kit Ya lo sabíamos, ¿no? Venga, a ver ¿Qué hay aquí? Aquí hay un marrajo Ya está, ha caído Ahora que hay aquí dentro Un buen cofre Esto es el loot de Leguero Como es el Fortnite, ¿no? ¿Eh? Puedes hablar, ¿eh? Si, si Ponte los otros cascos Y se escucha después en el vídeo Lo que hable A ver qué dice aquí ahora este Peso de armadura El equipo más pesado y fuerte No tiene por qué ser el mejor Si no lo digas bien Los movimientos pueden ser pesados y lentos Si tú viajes, será más complicado Si el peso supera tu límite Sufrirás grandes dificultades Para usar un armadura más pesada Debes mejorar tu fortaleza Y tu habilidad de artes marciales ¿Vale? ¿Vale? Porque seguramente A ver, me han dado aquí A ver qué yo veo esto Hombre y demonio Los hombres y los demonios Solo están separados por una fina línea Aquellos que dejan que sus emociones Se descontrolen Pueden verse transformados Se puede decir Que en el interior de todos nosotros Mora un demonio Las armas agitadas De aquellos que se ven arrastrados Al caos de la guerra Son especialmente susceptibles Hoy en día Las tierras que antaño Fueron tranquilas Están respetas de transformados Como este Como el casi Venga A ver el equipo Seguramente haya Un armadura muy pesada aquí A ver Está esto Pero este es peor el que tenemos ¿Veis? Este da 23 Este que me da 10 Soldado, raso, gingaza Vale, a ver Rufián No Esta sí es mejor Un señor de la guerra No he puesto una armadura más potente ahí ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos 19 Coteo Reducción de daño 3 con 8 Y este ninjitsu ilimitado 3,4 Más o menos Esto está mejor, ¿no? Esto está más bueno, ¿no? ¿Eh? Soldado, raso Soldado, raso Perdón Vida más 13 Vida más 14 Curioso, ¿no? Este da más Más defensa Contra reino de yokai Contra viento Defensa Aducción de daño O sea que este parece que da un poquito más de Bueno, vamos a dejar ese Lanza Máquina lanza que es lo mismo, ¿no? A ver si hay una katana más potente Vicente en Tachi Un Tachi Vale, pues nada ¿Qué pasa? Pero podemos poner más cosas, ¿no? A ver Sal, ¿qué? Sal, ¿qué? Sal, ¿qué? Sal, ¿qué? A usarla Que hace una cantidad de daño De aquí a los yokai cercanos Elixir Vale, lo hacen los Kodama Espíritus de árboles Kodama Ah, tío Te estáis más enseñando Agua sagrada Piedra Vale, podemos equipar 8 cosas, tío Vamos a ver, ¿no? Vamos a poner Vamos a poner más cosas aquí Venga, a ver Pon la piedad espiritual Esa aquí Pon aquí La sal Por poner cositas Pon aquí El antídoto Para el veneno Pon aquí El agua sagrada ¿Qué? Pon ahí Vale 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 Bueno, vamos a ver Que es lo que había por aquí Que hay algo Ahí Que no lo hemos cogido Llave de la residencia Vale Con la llave esta Ya podemos salir Claro está Ahí va Esto es complicado Esto es complicado Porque allí en el barco Hay un monstruo Que tiene Tiene whatsapp anales ¿Sabes? En el barco hay un monstruo Complica este Pero bueno Eso ya lo sabemos nosotros Porque ya jugó antes ¿Vale? Pero bueno Vamos a Vamos antes de nada Vale, hay una espada roja ¿Cómo, hijo? Hay una espada roja Ahí abajo Pero vamos a matar uno Que hay aquí detrás Que tiene nivel 10 Y como tenemos el espíritu al máximo Vamos a poner la katana Que él quita más Había otro de nivel 6 Sí, ese Vamos a ir después Primero me halla por este ¿Vale? Que es de nivel 10 Bastante complicado Vamos a darle Y vamos a darle la espada No me da tiempo llegar Venga Pues este ya está muerto Y cogemos todo lo que nos ha dado Por aquí Vale Que no sé si me ha dado algo interesante Dice A ver Pirata No ¿Quién me ha dado aquí? Mira Nos ha dado unas botas más buenas ¿No? Vale Pues las ponemos Vamos a ir al de nivel 6 ¿No? Vamos a matar a este del nivel 6 Pero antes tenemos que matar a este mierda Con perdón Mátele una pedra Ahí Que venga por aquí Cuidado Joder Que torpe Este es peligroso Puede ser más peligroso Que hasta el jefe final Hasta más peligroso Que el jefe final Vamos a poner la lanza Que siempre es más buena Aquí había uno ¿No? Nivel 6 ¿No? ¿Qué? Mira la esquiva que ha hecho el tío Bueno Me ha costado mucho Pero bueno Me han dado honor Por hacer eso Y aquí hay otro Vamos a matar a todos los que hay por aquí ¿Vale? ¿No? ¿Te parece? Sí Hay otro jefe Venga A coger dinero Yo no sé para qué pagar dinero Para comprar la tienda Habrá una tienda por ahí o algo ¿No? A lo mejor Vale Aquí había otro Que además Con este tengo yo una cuenta pendiente Con este Con este tengo yo una cuenta pendiente Con este que está aquí Porque este marrajo de aquí Me mató a mí La vez anterior ¿Sabes? Voy a por él Este marrajo me mató a mí ¿Sabes? Pues es más peligroso que el otro ¿Eh? Más peligroso que el que tenía más niveles ¿Sabes lo que te digo? Se ha escuchado ahí como una cabra O algo Si es como un cuervo o algo ¿No? Bueno Yo creo que ya Sí Suena eso Eso es ambientando el El sonido No que haya una cabra ¿Vale? Podría movernos por aquí Pero Movernos ya por aquí No nos va a dar Tampoco gran cosa ¿Sabes? Perdón Pues no hemos acabado Con casi todas las apariciones Que había por ahí ¿No? Voy a alguna Vamos a ver si hay alguna Por aquí detrás Que nos hayamos dejado Que siempre Esos combates Creo que pueden venir bien A hacerlo Por aquí hay un enemigo O debe haber uno Por aquí ¿No? Ahí hay otro jefe ¿Qué dices, hijo? Que ahí hay otro jefe No, no ¿Otro qué? Que me crezca Hay alante Y hay otro jefe Sí, sí hay Joder Es que es torpe Con más torpezo yo Que me dejo dar Y ahí hay uno rojo ¿Ves? ¿Qué hay uno? Vamos a ver el nivel que tiene Primero vamos a acabar Con lo que haya por aquí Que habrá algún Ese es el soldado Lo que pasa es que tiene casco Ese no tiene casco Este no es malo, ¿eh? Vale Bueno, conseguimos Si acabamos con tostamente Conseguimos Más almas para mejorar ¿Vale? ¿Sabes lo que te digo? Sí Joder, fallado Ya no, ya veo Ya veo Vamos a acabar con esta gente Ya que estamos aquí ¿Qué te pasa ahí, no? Vamos a acabar con este A distancia Vale Y ahora vamos a meter A esto de aquí Ahora tiene nivel 6, ¿no? Tiene un martillo, ¿no? Eh Oh, Dios Tiene un nash Vale Vale, hemos ganado Honor Sí 11 o no Pero yo sé para qué vale No sé Bueno, ya acababa ya con ese También Aquí ya ni más nadie, ¿no? ¿Vale? Ya acababa con todas las apariciones Que había ahí Ya no quedan apariciones Voy a ir allí, sí Pero antes Hay que hacer una cosita por aquí Voy a acabar con los dos Otros enemigos Esto Claro, ese todavía Seguía buscando ahí En el cuerpo del enemigo ese Caído Pero ya no existe Ese enemigo, ¿no? Por lo tanto No sé por qué O sea, ese cuerpo no existe Igual que este, ¿no? Ya no tiene nada que buscar Lo que busca La mamá acaba con toda esta gente Caer con los baramos Bueno, me busca Un arma Que tenía él o algo La arma la sueltan ellos O los enemigos caídos O le gustará a ver A ver si tiene, ¿no? Algo No, no tiene nada No, no tiene nada Hay que ir teniendo familiaridad con las armas. Vale, así que voy a usar la katana ahora. Acabar con esta gente. Tenemos 3.672 kokyu. Venga, vamos a subir por aquí ya, ¿no? Y vamos a ir al poblado ese, ¿no? Hay que dejarse caer por ahí. Mira, ahí está ese ahí. Hay que dejarse caer por arriba. Vamos a subir por aquí. Vamos a ver qué tiene ese ahí. Ya no hay tumbas de caído. De fantasmas, ¿sabes? Por aquí hay que ir. Y dejarse caer. No, de Dios. ¿Cómo? ¿No sube? ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que no sarta, ¿sabes? El tío no sarta. Se santa. ¿Qué? Mira, mira, aquí hay un Kodama. Estaba aquí escondido. ¡Hola! Lo guiamos de vuelta. Venga, vete de vuelta, anda. A ver. Adiós. ¿Y cómo? ¿Y cómo me caigo yo entonces encima? Ah, vale. Por aquí fuera, vale. Por aquí. Vale. A ver, ¿qué tiene? No sé qué es. Oroku Kodama. Bueno. Bueno, ya lo hemos cogido todo, ¿no? Y hemos acabado con las tumbas de toda esta gente. Pues venga, vamos de aquí. Esto que es un gramófono, tío. Pareció un gramófono, ¿no? Es un plato con una especie de cofrecito. Vale, venga. Está todo quemado. Sí, porque han llegado los marrajos de los monstruos. Esta parte es peligrosa. Tiene mucha complicación. Más complicada que la anterior, claro. Pero bueno. Mira, aquí va un moma. Viene para acá. Me ha visto. Para acá viene, para acá viene. Creo que no viene. ¿Que no? Como un santuario. Por eso. Aquí está, amarrado. Pues yo no sé recuperar el kit, tío. Me cago en 10. Esta gente hay que ponerle el Gedan, tío. La guardia baja. Tiene 5. ¿Eh? Porque tienes 5. Sí, vamos a subir el nivel. Habilidad. Espadas dobles y armas de fuego. ¿Qué otra gama es? Salga más resistencia. Cañones. Cañones. Bueno, hemos mejorado para el tema de la lanza y para el tema de... ¿Qué te pasa, hijo? Cañones rojos. ¡Ey! aquí lo que pasa es que no he aprendido todavía el tema de golpear por detrás ¿sabes? a ver si tenemos habilidad ¿qué hice aquí? hacha no quiero ¿esta lanza es más buena? no hacha no quiero bueno, las hachas son potentes porque tía dan mucha porquería sueltan mucha porquería ¿sabes? que no te mejora lo que tienes no, no es mejor que para muy mal luz ah, me ha tirado el tío una cosa hay que darle en este puede ser complicado bueno, vamos a intentarlo venga uff, este puede ser peligroso llevo una guardia alta como nos meta un bimbazo no me va a doler ya ya no, no no no, no no yo este tiene algo buencito ahí, a ver que nos ha dado yo pongo unos pantalones pues nada, lo ponemos no me gustaban los que llegaban puestos se veían ahí las piernas desnudas y no me gustan pues uno menos ¿no? ¿te da un poquito el aire? el ventilador ¿aquí que hay? una piedra nos han dado vale, y una piedra mire, aquí ya tenemos un monstruo eso de los que nos mató antes aquí está, ¿sabes? vamos a tener que enfrentar a él ya tenemos bomba ven para acá, ven para acá, ven que te queda a la porra ¿has visto que rápido vamos a matar? hay que usar el arma cargada eso es esto, espérate a ver si yo me acuerdo aquí, mira, a verá aquí te lo dicen, ¿no? que cambio de arma o postura, pulso de aquí open mortal, disparar, peso de armadura arma viva cuando el arma está viva el meidonrito está lleno del espíritu guardián pues le das ahí mientras el arma viviente está activa presiona círculo y el triángulo para habilidad del espíritu guardián mientras el arma viviente está activa vale vamos a ver qué nos han dado porque aquí parece que nos habían dado algo hacha de acero no, más malo esto es más bueno, ¿vale? nos ponemos esto, ¿no? sí vale ¿y algún arma más buena? nos han dado un hacha hacha de acero negra esto tiene que dar unos leñazos que no veo, ¿no? no, pues no da tanta yo prefiero la lanza y el sable, ¿vale? a ver ¿qué ha pasado? ¿me ha visto alguien? ahí me están disparando, ¿no? sí, con algo, con él sí, alguien nos ha visto y sale la música esa bueno, venga ¿este qué es? vamos a darle a este, venga no, ahora no puedo, hija que no puedo te estoy diciendo a ver, a ver qué pasa en casa que no un pájaro en la casa ¿un qué? pájaro ¿y qué le pasa al pájaro, hijo? ahora voy, venga espérate, ahora voy ¿pero qué pájaro es? se ha metido un pájaro en la casa que tiene que suspender el gameplay voy, momento que voy, momento y ya bueno, amigo ahora seguimos hasta luego me voy a sacar para lado de la casa que se ha metido jajaja ¡gasta! Gracias.